¿Qué es la guaridas fiscales? 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 ¿Qué es la guarida fiscales fiscales? Orlando, está promoviendo el lavado de dinero con las reformas a la ley tributaria que se incluyó en el proyecto de la ley de oportunidades, en donde permite que los activos que hayan evadido impuestos y estén escondidos en empresas fantasmas, en cuentas secretas, y quieran regularizar su situación ante el SRI, apenas deban pagar 5%. Eso se llama, con todas las letras de la ley, lavado de dinero. Guillermo Lazo está promoviendo el lavado de dinero en el Ecuador y solo puede tener sentido si es que busca lucrar a partir de ahí. Ya, pero entonces Andrés, cuando tú mencionas esto de la restauración democrática, eso tiene que tener una viabilidad, tiene que tener un camino. ¿Por dónde va? ¿Renuncia, juicio político, muerte cruzada? ¿Cuál sería el camino para este tema en concreto de la restauración democrática? Mira, las instituciones del Estado, la función de control social, la función de transparencia, la Asamblea Nacional, que tiene competencias en materia de legislación y fiscalización, deben conformar las comisiones respectivas para poder estudiar con minuciosidad y poder llevar a cabo una conclusión urgente que necesita el país ante esta vergüenza que está ocurriendo en el Ecuador ante el mundo. En otros países, la Fiscalía chilena, por ejemplo, el mismo día domingo, inició ya acciones de investigación. En el Ecuador hemos visto una especie de cerrar filas por parte de los principales medios corporativos y hegemónicos alrededor de la figura de Guillermo Lazo con el titular de que ya se deshizo de esas inversiones offshore. Antes decían que era mentira, que no había tal inversión offshore. Ahora dicen que sí es verdad, pero que ya se desinvirtieron. ¿Qué van a decir más adelante? Lo que van a decir es lo que van a arrojar las investigaciones, que es que él, cuando él supuestamente se deshizo, lo que puso es a nombre de gente cercana a él, incluyendo a familiares cercanos, y eso se llama testaferrismo. Y luego me va a decir, bueno, pero técnicamente, si es que está a nombre de su hijo, de su esposa, no está a nombre de él, a pesar de que la ley de consulta popular del 2017 dice claramente que no puede estar ni a nombre de su cónyuge, ni a nombre de sus hijos, y él ha cometido esa ilegalidad, y el Ecuador lo conocerá muy pronto gracias a las investigaciones que se tienen que dar. Es un imperativo moral, un imperativo ético, un imperativo de toda la sociedad de llevar a cabo esa búsqueda de la verdad, y llevar todo el proceso que conlleve eso a la destitución y a la restauración democrática. Aquí hubo el big money, la gran finanza, el presupuesto ilimitado, con una campaña multimillonaria por parte de un banquero que ha gastado decenas de millones de dólares en sus esfuerzos políticos, y eso tiene que aclararse, porque no puede ser que un resultado electoral haya sido violando las reglas de juego, y haya quitado la posibilidad del Ecuador de poder tener un gobierno que nuevamente represente a todos sobre la base de la dignidad y no sobre la base de la evasión de impuestos, de la manipulación, del lavado de dinero, del permitir que se siga estafando a la patria, como lamentablemente se quiso proponer en esa ley de oportunidades y que afortunadamente la Asamblea negó. Andrés, pero ahí hay un elemento clave, porque efectivamente en la última contienda presidencial efectivamente se planteó la denuncia del Consejo Nacional Electoral y la respuesta de esta entidad fue que eran denuncias infundadas, esa fue la palabra que utilizó el Consejo Nacional Electoral. Parecería entonces que o no investigaron, no hicieron lo suficiente, o de plano la descartaron, porque ahora esas denuncias infundadas resulta que tienen harto fundamento y por el contrario, abren la posibilidad incluso de cuestionar al propio Consejo Nacional Electoral. Por eso viene la pregunta. Entonces, el señor Guillermo Lazo se presentó ante una contienda electoral violando la ley, y esto qué implicaría también, ya que estamos en pleno ejercicio del poder ganado en las urnas por él, según lo que se verificó ya en la realidad en las urnas. Mira, aquí hay que aplicar el Código de la Democracia, hay que aplicar el texto constitucional si se han cometido delitos, porque el haber mentido a la autoridad electoral es un delito, y eso tiene que resarcirse. Tiene que haber un nuevo proceso electoral luego que se lleve a cabo la investigación y luego que se determine la destitución del actual presidente, quien está sentado en Carondelet, por haber violado el camino para llegar a la presidencia. Eso no podemos admitir los ecuatorianos, tiene que prevalecer la verdad, tiene que prevalecer la justicia, las reglas democráticas de juego. No puede ser que simplemente se ignore una disposición que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en febrero del 2017 en consulta popular. Orlando, ¿qué es lo que dijo el señor Lazo el día de ayer en su cadena nacional? Dijo, si yo hubiera incumplido el CNE, me hubiera descalificado. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el CNE lo que le pidió es una declaración juramentada. Nosotros presentamos toda la documentación donde mostraba que él seguía ejerciendo el control indirecto de las propiedades en los paraísos fiscales y él lo que presentó es una declaración juramentada ante un notario que dice pero le rejuro, le contrajuro que yo no tengo propiedades en paraísos fiscales. Y el CNE dijo, bueno, ustedes han presentado esta evidencia pero tenemos este papelito que dice el señor Lazo que nos jura que no ha violado la ley. Entonces tenemos que creerle porque él juró y notarizó esa declaración. Así que vamos a descartar su denuncia y vamos a dar paso a su candidatura. ¿Qué resulta ahora? Pues que esa declaración notarizada era falsa. Eso se llama perjurio y eso tiene sanciones en nuestro Código Penal y tiene consecuencias en materia del Código de la Democracia y obviamente la Asamblea a través de una comisión de investigación respectiva tiene que llegar a esa conclusión porque estamos hablando de un asunto mayor. No es un rumor que circula en los pasillos de las instituciones ecuatorianas es la portada de varios medios de comunicación a nivel internacional incluyendo uno de los medios del mundo hispanohablante más importantes como es el diario El País. Así que realmente es vergonzoso. Aquí se necesitan acciones y necesitamos ver que hay nuevamente legitimidad democrática si es que la Asamblea actúa pronto y con contundencia. Hagamos la primera pausa Andrés porque lo que acabas de mencionar es muy importante para tener incluso en perspectiva lo que significa esta grave denuncia en el Ecuador. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con el ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana Andrés Arauz y también un reconocido y destacado economista que además me consta investigó hace un tiempo atrás todo lo relacionado con esto de los paraísos fiscales y en particular lo que hacía el señor Guillermo Lazo actual presidente de la República del Ecuador. Vamos a la pausa. ¿Qué es la nueva expresión? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de vuelta aquí en En Clave Política, a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, abordando un tema trascendental, de mucho impacto global. No solamente porque lo que decía en su momento, en el año 2017, Guillermo Lazo lo denuncia la prensa corredista, sino que ahora son más de 600 periodistas que han investigado alrededor del mundo lo que implican los paraísos fiscales. Y dónde han colocado la plata los grandes millonarios de este planeta. Gracias por ver el video. La pregunta es, ¿dónde está esa plata? Porque en el Ecuador no está registrada. Entonces, lo que se menciona en la propia investigación estaría en Dakota del Sur y eso es considerado un paraíso fiscal. Entonces, si tiene plata ahí, está violando la ley ecuatoriana. Mira, Orlando, esto es sencillo. Cualquiera que entienda un mínimo de contabilidad puede darse cuenta que aquí se está escondiendo, ocultando los recursos y la riqueza que haya sido acumulada de forma bien habida, mala vida, pero está siendo ocultada de las autoridades ecuatorianas. ¿Qué dijo Guillermo Lazo? Y usa una palabra clave. Dice, yo ya me deshice, yo ya me deshice de mis propiedades en los paraísos fiscales. Cuando uno se deshace, solo tiene dos opciones. O lo vende a alguien más o lo dona a alguien más. Si es que él vendió las acciones que tenía en sus propiedades en el exterior, entonces, ¿dónde está la transferencia, el chequecito, la transacción electrónica en donde llegan esos dólares de vuelta al Ecuador y dónde está el pago de los impuestos correspondientes a esa venta? No hay, no hay. O la segunda opción es que no vendió sus acciones y que más bien las donó. ¿Las donó a quién? A su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus nueras, a sus yernos. Entonces, si es así, ¿dónde está el pago al impuesto a la herencia vigente en la República del Ecuador por el traspaso de esos bienes, de esas acciones, de esas propiedades de la persona que la pasa a sus descendientes? No hay ese pago tampoco. Entonces, aquí podemos ver claramente una estrategia de ocultamiento, de evasión de impuestos que no tiene escapatoria. ¿Qué significa esto, Orlando? Las consecuencias de esto son que son simulaciones, simulaciones. Es decir, no es una venta real, no es una donación real, sino es apenas una figura ficticia para poder aparentar ante la ley de que ya no le pertenece a él y que pertenece a alguien más. Pero en los hechos, a través de personas de confianza, quien más de confianza que sus propios familiares, él está ejerciendo el control sobre esas propiedades. Y es eso lo que dice el artículo 4 de la ley para la consulta popular. No puede haber ni control indirecto, no puede pasar a los familiares y si es que se demuestra que ejerce control de hecho, aunque no quede en los papeles, pero que hay control de hecho, también está violando la disposición de la ley y tiene que enfrentar las consecuencias jurídicas y políticas del caso. Solo una precisión adicional, Orlando. En el Ecuador se está hablando de un caso, de un asambleísta que supuestamente, y digo supuestamente porque no soy testigo de la información, dicen que para poder otorgar un puesto en la asamblea ella pidió un depósito en la cuenta de su hijo. Sería absurdo decir, ah, bueno, pero es que es mi hijo, no soy yo, ¿no es cierto? No es que me están depositando a mi cuenta, sino a la cuenta de mi hijo. Bueno, es exactamente lo que está pasando en el caso del presidente de la República. Y en el caso del asambleísta, la comisión de ética ya ha dicho, bueno, no es la cuenta, pero es la cuenta de su hijo, por lo cuanto se presume testaferrismo y hay la recomendación de destruirle o de sancionarle o de lo que sea. ¿Por qué vamos a tener un tratamiento diferenciado en el caso de la familia de Guillermo Lazo? Y una aclaración adicional, Orlando. Yo no me estoy metiendo aquí con la familia del señor Lazo, que tiene que ser respetada en términos de la intimidad, pero quien ha involucrado a su familia ha sido él mismo a poner las propiedades y las acciones offshore a nombre de sus familiares, a nombre de sus parientes, a través de una maraña de matrioshcas en donde se va escondiendo la propiedad real de sus activos en el exterior. Así que que lo sepa claro el presidente Lazo, quien ha involucrado a su familia no ha sido la oposición, no hemos sido los académicos ni los investigadores, ha sido él mismo al involucrar a su familia en un entramado de evasión, de ocultamiento y de lavado de dinero. Pero Andrés, si la plata del señor Guillermo Lazo, tal como lo menciona la investigación, está en Dakota del Sur, considerado un paraíso fiscal, ¿eso se podría probar o es que es una insinuación que podría deshacerse también por una declaración juramentada de él diciendo no tengo la plata en Dakota del Sur? Entonces, ¿cómo resolvemos esto que parecería oscuro, que parecería raro, de que un presidente se deshace de sus cuentas offshore, las traslada a Dakota del Sur, que no se parecería a nada, que no sea otra cosa que un paraíso fiscal? No, el enfoque no debe ser exclusivamente en los fideicomisos ubicados en Dakota del Sur. Aquí tenemos algo mucho más evidente y claro, que es la propiedad de varias offshore, fundaciones, estructuras de capital, incluso bancos, en la misma Panamá y nadie pues está cuestionando que Panamá eso no es paraíso fiscal, etcétera. Y cuando claramente los propios documentos panameños obligan a la revelación de la identidad de los beneficiarios finales. Así que hay suficiente evidencia para demostrar que puede ser en Florida, puede ser en Dakota, puede ser en Delaware, pero además tenemos la evidencia clara de Panamá que ha sido ampliamente documentada, que ha sido objeto de varias simulaciones en el pasado. Por ejemplo, cuando Guillermo Lazo, siendo dueño del Banco de Guayaquil, se le ordenó que el Banco de Guayaquil no podía tener sucursales en Panamá, ¿qué hizo? Hizo que el Banco de Guayaquil venda la oficina de Panamá. Y adivinen quién compró, Guillermo Lazo. Entonces la superintendencia luego le hace una investigación y le dice, oiga, usted no hizo una verdadera venta, hizo una simulación. Él nos tiene acostumbrados a este tipo de prácticas que él cree que está, no es cierto, actuando inteligentemente al borde de la ley, pero lo que está es incumpliendo, eludiendo y evadiendo la normativa. Y la superintendencia en el 2017 le ordenó que vuelva a vender, porque ya cumpliendo el espíritu y la letra de la norma tenía que venderla, y dijo, ah, bueno, que ahora sí ya la voy a vender. ¿Y a quién la vendió? A Guillermo Lazo Jr. Entonces ese es el tipo de cosas que estamos viendo y es el tipo de prácticas que estamos viendo en el incumplimiento de la norma, que si fuera un asambleísta, ¿cierto?, de esa litre, sí le van a encontrar la culpabilidad, pero como no lo es y estamos hablando del presidente y una persona millonaria, ahí sí aparentemente sí hay el supuesto cumplimiento de la norma. No podemos tener un doble estándar, aquí estamos hablando de testaferrismo, de evasión, de perjurio y de violación de las reglas democráticas. La única salida para el país para recuperar su dignidad es la destitución de Guillermo Lazo, previo a todo el debido proceso de investigación y obviamente del derecho a la defensa que le corresponde. Pero aquí los ecuatorianos tenemos que hacernos preguntas muy claras y muy fáciles que debería haber ya revelado el presidente Lazo. Señor presidente Lazo, si dice que deshizo, respóndanos. ¿Por cuánto vendió sus acciones? ¿Y dónde está la transferencia? ¿Dónde están los ingresos en el país por haber vendido sus propiedades en Florida? ¿Por haber vendido su banco? ¿Dónde está el ingreso de eso al Ecuador? O díganos también, señor Guillermo Lazo, ¿cuánto es en realidad que tiene o que tuvo hasta antes de vender en el exterior? ¿Por qué no nos facilita todo el Estado contable de sus propiedades en el exterior? Para que los ecuatorianos puedan analizar y encontrar y ver si es que se justificó cada uno de esos dólares, como dice. ¿Por qué no hace un esfuerzo Guillermo Lazo de en vez de legitimar el dinero que evadió impuestos y que quiere regularizar apenas pagando el 5% en el Ecuador? ¿Por qué más bien lo impulsa una campaña de cobrar a todos los evasores y nos demuestra que hay un comportamiento supuestamente ético detrás de la función pública? ¿Por qué no exige que todos sus ministros y consejeros presidenciales adhonoren, llenen pues la declaración juramentada de bienes? Porque si cualquiera de nosotros nos metemos a la página de Contraloría, vamos a ver que buena parte de su gabinete no ha presentado la declaración juramentada de bienes, ni la declaración juramentada especial respecto a el cumplimiento de los paraísos fiscales. Estamos viendo que el embajador designado a España no es que no se pudo posesionar por el tema de quedar mal con el PSOE o quedar mal con Podemos, es porque se le encontró una empresa offshore constituida hace pocos meses en Panamá. Estamos viendo un comportamiento sistemático, estamos viendo que el consejero presidencial Aparicio Caicedo, su mano derecha, que todo el mundo sabe que es uno de los grandes ideólogos y promotores de la candidatura de la ASO, ha sido vocal en decir que hay que evadir impuestos, que es un acto heroico, que hay que felicitar, que es ético evadir impuestos y enviarlo a los paraísos fiscales, quien felicita a los evasores de impuestos. Así que aquí no estamos ante una situación puntual, es un comportamiento sistemático de un gobierno promotor de la evasión de impuestos, de la destrucción de la riqueza nacional y del desarrollo del patrimonio público. Te hago una pregunta muy puntual para cerrar la entrevista y es muy importante esto que acabas de mencionar, porque ¿cómo queda el Ecuador? Porque efectivamente una de las propuestas de Guillermo Lazo era atraer la inversión extranjera. Él decía atraer más Ecuador al mundo y más mundo al Ecuador, cuando en el mundo en este momento queda prácticamente descalificada esa opción. ¿Cómo verán los funcionarios del FMI? ¿Cómo verán los empresarios, las transnacionales en relación con invertir en el Ecuador? ¿Cómo o cuánto pierde el Ecuador frente a esta realidad? Mira, el Ecuador pierde muchísimo. Ha sido una semana muy dura contra nuestro país. Hemos visto la crisis migratoria. Hemos visto una ley que legitima el lavado de dinero. Hemos visto lamentablemente la crisis carcelaria, en donde justo el día antes de la crisis carcelaria, de la masacre, le cambian al encargado de las cárceles, al señor Cobo. Y estamos viendo además un ataque a todo el país, como es esta triste realidad de que el presidente ha sido un evasor de impuestos, que ejerce el testaferrismo, que está defendiendo a los evasores a través de una ley que legitima el lavado de dinero. Y mira, realmente es vergonzoso. Y esto no lo topa el artículo periodístico a nivel internacional, pero definitivamente nos revela el tipo de personaje que está gobernando el Ecuador. Cuando dice, por ejemplo, que las empresas en la Florida, que se llaman Nora Investment, son varias empresas con ese nombre, se dice que no le pertenecen a él, pero ecuatorianos. Y muy a mi pesar, las empresas tienen el nombre de la madre del señor Guillermo Lazo, que en paz descanse, Nora Mendoza. Nuevamente, nosotros no nos hemos metido con su familia. Es él mismo el que les pone sus nombres, el que pone a nombre de ellos su propiedad. Y eso es realmente vergonzoso porque es la peor forma de testaferrismo. Yo quisiera nada más concluir diciendo, Orlando, que esto lamentablemente es una realidad que se vive en el mundo de las élites. Siempre buscan excusas y dicen, yo puedo tener la plata donde quiera, en el país que quiera, en las empresas societarias que quiera, siempre y cuando no sea dinero ilegítimo. Pero lo que se está cuestionando aquí es que es un comportamiento falta de ética, de alguien que no le apuesta y no cree en su país, que sigue manteniendo una estructura escondida para no sincerarse con los ecuatorianos. A diferencia del caso de un asambleísta, que sí se le pudo detectar ese depósito en la cuenta de su hijo, no solo es el estatus de ambas personalidades, sino que esa transacción que se depositó en la cuenta del hijo de la asambleísta se dio en el Ecuador y permitió que rápidamente pueda ser encontrada por las autoridades. Cosa distinta si es que se trata de paraísos fiscales. Por eso es que quieren mantener la plata afuera, para que no se puedan detectar esas transacciones ocultas que pueden representar movimientos seriamente cuestionables. Muchísimas gracias Andrés, muy importante lo que acabas de mencionar. Estaremos atentos al devenir de esta situación, que efectivamente con conocimiento y tu experticia en el tema nos ayudará muchísimo a entenderlo mejor. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias Andrés Arauz, excandidato a presidencial. Efectivamente en la segunda vuelta compitió. Efectivamente en la segunda vuelta compitió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!